Bueno, la energía solar es la energía que recibimos del Sol y todo el resto de energías, digamos que derivan de la energía solar. Entonces, desde ese punto de vista, es nuestra fuente primaria de energía que es la que permite después la vida en la Tierra. El Sol nos calienta, el Sol es el que provoca los cambios en la atmósfera que generan las corrientes de viento, el que genera el ciclo del agua que produce después la energía hidráulica, la energía maremotriz, la fuerza, digamos, de todas estas corrientes que se generan en la atmósfera. Pero también es el responsable de que crezcan las plantas, que se convierten después en biomasa y que también nos sirven como combustible. La energía solar es una energía disponible en la cantidad que podamos necesitar. Realmente, con aprovechar un porcentaje mínimo de la energía solar que lleva nuestro planeta, tendríamos cubiertas completamente nuestras necesidades energéticas. Pero la tecnología existente actualmente, pues nos lleva a que es una energía que al igual que sucede con la energía eólica, es una energía de baja densidad y que requiere de la utilización, de una utilización del territorio, pues relativamente grande. Tampoco exagerada, tampoco exagerada, con, digamos que utilizar un 0,5% de la superficie de la Tierra para producir energía solar, tendríamos cubiertas nuestras necesidades energéticas. No necesariamente se va a llenar todo, todo de paneles solares, todos los campos de cultivo para producir energía, pero claro, es evidente también que desde el punto de vista ambiental hay unos costes, porque entre ver tierras de cultivo y ver un mar de paneles solares, pues parece que nos cuesta también aceptar una tecnología como esta. Tiene evidentes ventajas, porque es una energía que no produce emisiones a la atmósfera, es una energía en ese sentido limpia, dentro de que cualquier tipo de energía tiene impacto. Me gusta decir que no existe el impacto cero, pero la propia construcción de la tecnología de aprovechamiento solar, pues conlleva contaminación, pero en unos niveles absolutamente despreciables frente a lo que supone el uso que hacemos actualmente en las energías fósiles. Básicamente la energía solar que se utiliza de dos maneras. Para producir calor o bien para producir electricidad. Tenemos la energía fotovoltaica, que al final se basa en un efecto físico que nos permite generar electricidad en unos dispositivos especiales, que son los paneles fotovoltaicos. Y la otra posibilidad sería la utilización de la energía solar como fuente térmica. Como fuente térmica nosotros podríamos directamente utilizarlo para calentar un fluido y ese fluido utilizarlo en un sistema de calefacción. O bien podríamos subir el nivel térmico y utilizarlo para vaporizar agua. Y ahí ya entrarían en funcionamiento los ciclos convencionales de turbina de vapor que hemos estado describiendo anteriormente. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Transformación directa mediante efecto fotoeléctrico, energía fotovoltaica en electricidad. Y transformación a través de la energía térmica en electricidad utilizando un ciclo de producción de potencia. Lo que podemos hacer también es juntar las dos cosas. Tener por un lado la producción de electricidad y la producción de calor en un mismo dispositivo. Eso es lo que se llama la tecnología híbrida fotovoltaica y térmica. El rendimiento de un panel fotovoltaico viene a ser solamente del 15%. Es decir, de cada 100 unidades de energía que le llegan en forma de energía del sol, de radiación, solamente 15 se convertirían en electricidad. Y el resto, las 85 restantes, serían convertidas en calor. Bueno, pues lo que podemos hacer o lo que pretendemos hacer con la energía híbrida térmica y fotovoltaica es aprovechar ese calor para producir un fluido térmico, generalmente a baja temperatura. Aquí no podemos subir mucho como para vaporizar agua, ni mucho menos, pero sí que para producir, por ejemplo, un agua caliente sanitaria. Además, la tecnología híbrida tiene una ventaja adicional y es que mejora el que aprovechemos ese calor o refrigeremos de alguna manera el panel, eliminando ese calor, mejora el rendimiento de las células fotovoltaicas, porque ese rendimiento se ve afectado mucho por la temperatura. Entonces, digamos que hacemos un dos por uno, pero mejorando además la producción eléctrica. ¡Gracias!